Ahí estamos viendo a Takano Igua, un peleador mongol también, besos agresivos, rudos, aguerridos. Todos los luchadores mongoles, saludos a la mongolia. Tenemos el nombre de luchador de Mawashi Roku. La primera vez que tengo que ver con este equipo. ¿Qué es la otra vez en el carro? Especialmente, es un poco de la otra vez. Pero el equipo de Mawashi Roku, está en la primera vez que su equipo. Especialmente el equipo de Mawashi Roku. Seguimos en el equipo de Mawashi Roku. Especialmente el equipo de Mawashi Roku. Siempre el equipo de Mawashi Roku es un equipo de Mawashi Roku. Onosho 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 Y muy bien Onosho Sorprendió La verdad que Fue algo Muy rápido Inesperado Bueno Desde que se subió Acá Es como Con el rabo entre las patas Se va atacando a Inwa Había declarado por ahí que Era una victoria fácil Desde el plato a la boca Se caí la sopa Y fue un error de cálculo Y así Y así Y así Y así Y así Sin Bueno Y así Tengo que Es que Estaba Gracias.